Jorge Torres Vaya Tioqueña tu linda mirada Tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas en mi alma Soy muy feliz, solo sé que te amo Cuando yo miro a tu divino rostro Ay, la belleza angelical que tú tienes Me siento siendo el hombre más dichoso Porque en el fondo sé que tú me quieres Vaya Tioqueña de mis sueños Vaya Tioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Ay, la Tioqueña de mis sueños Ay, la Tioqueña de mi amor Tú eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Ay, la linda aventura Qué ternura Ay, la Tioqueña de mi amor Ay, la Tioqueña de mi amor Verónica, Susaita, mi comadre Y vuelven las notas Del acordeón Javier Cepeda Qué lindo suena Ay, la Tioqueña de mi amor Tu linda mirada Tus ojos azules me han hechizado Cuando te miro no hay penas en mi alma Si con tu amor todas se marchitaron Yo soy feliz cuando miro a tu cara Tu cabellera y tu cuerpo torneado Cuando con fuego ardiente te he besado Porque tú eres la hembra que yo andelaba Ay, la Tioqueña de mis sueños Ay, la Tioqueña de mi amor Eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Ay, la Tioqueña de mis sueños Ay, la Tioqueña de mi amor Tú eres la hembra que yo quiero Tú me robaste el corazón Y para mi niña María de los Ángeles Silva En tus quince primaveras Mija 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 Gracias por ver el video